El gran público descubre al joven escalador Richard Viong el 6 de julio de 1992 en Pau, una ciudad que va unida al Tour de Francia. El francés se aprovechó de superar los Pirineos desde la segunda etapa, procedente de San Sebastián, junto al español Javier Murguialdai. Los favoritos del Tour no sintieron el peligro y no volvieron a ver el dúo de cabeza. En el alto de Magui Blanc, Richard Viong consigue su primer gran día de gloria. La verdad es que por momentos no estaba bien de cabeza, pero el objetivo del maillot amarillo me dio fuerzas y en el último ascenso creí de verdad que era posible. A la llegada de Pau, el nuevo ídolo del público francés luchó por la victoria de etapa. Pero Richard Viong se consuela con los maillots, incluido el maillot amarillo y el de lunares, lo que para siempre le identificó en su historia con el Tour. ¡Gracias! DÍA